Asiste gobernador del estado Javier Duarte de Ochoa al 58º Consejo Estatal Ordinario de la CROC. La CROC, aliada del progreso y de la prosperidad de Veracruz, señaló el gobernador Javier Duarte de Ochoa al asistir al 58º Consejo Estatal Ordinario de la CROC. Refrendó el pacto de trabajo con el que su gobierno continuará apoyando a esta organización, ya que la fuerza obrera y campesina de Veracruz es la que mueve nuestra economía cada día. En sus hombres recae gran parte del peso de sacar adelante el campo. La industria y los servicios, sin importar si llueva, truene o regla pagué, siempre están trabajando. Deben saber que cuentan con su amigo, el gobernador de Veracruz, para seguir avanzando en sus legítimas aspiraciones. Duarte de Ochoa se comprometió a unirse a los festejos que con motivo de los 50 años de su fundación se celebrará en abril de 2012 y lo harán redoblando el paso de la transformación de Veracruz. Para TBS Noticias, tvsureste.com